¿Qué es la fecha de la patria? La verdad que es como vos decís, en donde aflora el sentimiento patriota en estas fechas, en estos momentos. Y también es especial porque uno aprovecha estas fechas para reflexionar y juntarse con la familia. Lamentablemente eso hoy está disminuido por cuestiones obvias que todos conocemos, pero creo que es el momento oportuno para mirar hacia adelante y ver estos hechos históricos que nos han significado como patria, como país, tomarlos nuevamente como un impulso para seguir adelante. Jorge, más allá de la pandemia y del aislamiento, la cuarentena, en el caso de los concejales, han tenido bastante actividad, ya la han retomado, podemos decir, normalmente. Mirá, nosotros frenamos un poco la actividad únicamente en ese transcurso que hubo de... que se tuvieron que aprobar ordenanzas para acompañar todo el proceso de cerramiento, de delimitación, de trabajo que se tenía que hacer relacionado con el COVID-19, pero luego de eso, de esa semana, se retomaron todas las comisiones, se está trabajando y hasta la fecha nunca se dejó de sesionar, nunca se dejó de sesionar, eso es importante. Lo que sí disminuyó es el trabajo en las comisiones, que bueno, se reactivaron, como bien lo decís, y bueno, queda mucho trabajo por hacer, porque la verdad que nosotros sentimos un apuro, como una presión interna, en responderle a la demanda de las necesidades de la gente y acompañar al Ejecutivo en la reglamentación legislativa de los quehaceres, de los deberes. Claro, se entiende perfectamente. Se lo consulté a tus colegas también, qué recuerdo quizás de la infancia, al extraer el 25 de mayo, a qué escuela concurrieron, si eran de participar en los actos. Mirá, yo me acuerdo, tengo un recuerdo, y me lo trajiste a flor de piel, en esta plaza cuando yo llegué a Zapala, tenía 5 años, yo nací en el UECU, y el primer acto que vinimos fue el del 25 de mayo, y me acuerdo que me perdí, me perdí de mi abuela, yo siempre viví con mis abuelos, y me lo trajiste a flor de piel. Sí, sí, sí. ¿Encontraste el rumbo? Me encontré el rumbo, sí, porque me había perdido con 5 años, pero siempre participé en los actos de la escuela, siempre me gustó ahí estar en los actos, hice en la escuela 3, hice la primaria, y la verdad que son momentos lindos, a mí particularmente y personalmente me gustaría ver la bandera puesta todo el tiempo, pero bueno, con una cuestión climática también se entiende que no tiene que estar. Última consulta, que hace tiempo tenía pensado realizar de la, contaste parte de tu vida en aquellos años, venís de una extracción sindical como trabajador, ¿no es cierto?, de una importante empresa de Zapala, ¿cómo has podido compatibilizar tu trabajo como legislador? Mirá, no lo podría hacer si no tuviera el apoyo de un grupo espectacular que tengo de compañeros, sinceramente en este momento nos ha tocado trabajar el triple, pero bueno, trabajo, al trabajo no se le escapa, y se hace cuando se tiene que hacer. Sindicalmente, en la empresa donde estoy, todos los días soy un agradecido del acompañamiento permanente que tengo de mis compañeros, al hecho de trabajar como corresponde, como tiene que trabajar la herramienta sindical. La herramienta sindical tiene que ser generadora de diálogo, constructora de paz, verificadora de los derechos, pero sobre todo de construir, sobre todo de construir, y en ese rumbo es en el que no estoy yo solamente, soy el único. Hay varios compañeros que trabajan firme para que no falte nada y que todos los compañeros tengan el conocimiento de todas las cosas que están sucediendo, que nos pasan socialmente, económicamente, y legislativamente, si bien son cuestiones que se pueden rozar en algún punto, porque todos vivimos y compartimos en la misma ciudad, creíamos y entendíamos que los trabajadores mineros teníamos que hablar políticamente también, porque somos un actor fundamental de esta ciudad, y así lo vimos y entendíamos que podíamos llegar a pensar legislativamente también. Muy bien, interesantes conceptos. Gracias, buena jornada, seguramente a disfrutar en familia ahora. Totalmente, igualmente para vos. Gracias. Gracias.